Hola a todos. Estos días hemos estado escuchando muchas veces en la televisión la palabra EPI. ¿Sabéis qué significa? Es el equipo de protección individual, es decir, todas aquellas partes de un equipo que sirven para proteger a las personas que trabajan de un riesgo que pueda amenazar su salud o su seguridad. Hoy nos vamos a centrar en una parte indispensable del EPI, del equipo de protección individual de los bomberos y bomberas, como es el casco. Os vamos a proponer un taller muy sencillo para que todos en casa podáis hacer un auténtico casco. Bueno, lo haremos de cartulina, pero como la imaginación es libre, vamos a jugar a ser todos bomberos y bomberas durante un ratito. Ahora os vamos a enseñar todo lo que necesitáis y ya veréis qué proceso más sencillo. ¡Adelante! ¡Empezamos nuestro taller! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!